qué onda chicos de youtube sea muy bien un nuevo vídeo de day by day life una vez más como asesino pues a ser asesino soy uno top no puedo poner más cosas dice accesorios pero sólo tengo uno dice que el nivel 5 de me bloquea más habilidades pero soy nivel 2 recién que yo soy el asesino a ver a ver si esta vez ganamos lo que no entiendes porque cuando están en la salida yo la abro porque yo la abro verdad en vez porque hice como 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 de romper pero en este caso él abre la salida entonces tengo que hacer que no no abrirla no lo sé no lo sé tú dime pero vamos a ver qué onda también no sé si dependiendo del asesino y asesinos que están más rotos y asesinos que están más son más caca no lo entiendo muy bien pero vamos a ver no quiero poner trampa a los locos pero voy a poner una aquí esta trampa pinta bien por acá por aquí no te veis te vi puto no sé cuándo se fue no no te limpies que no 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 lo veo ves eso es lo que yo a lo que yo me refiero pedido soy malo pero cógelo lo viste y un tipo atrás mío yo la otra no quería llevar acá al sótano pero te voy a colgar aquí y lo que voy a hacer es y que la gas o amigo otra ven acá y lo voy a ayudar toma no what a qué hora la sacó tan rápido había uno que había entrado por aquí nada 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 de salir nada de salir puta soy muy malo aquí te vi hay tú la salvadora la salvada a ver qué te parece no te estoy escuchando no sabías claro que no lo sabías porque si lo supieras no lo harías y tu amiga toma hay dos de las mimas y las mellizas hay dos de las mimas y las mellizas y tú ahora quién es el malote oh amigo eh ¿Quién es ese? ¿Había una tipa aquí? ¿What? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Metiendote a mi guarida? Acá no hay salida, brother Acá no hay salida Acá no hay salida Soy muy malo ¿Te gusta? Vale Estás más muerto Te voy a meter otro machetacito para que Para que no Para que no Para que no Se te ocurra escapar Mátalo, amigo Oh, sí Voy por tu otra amiga, puto Pero quiero ver cómo muere Oh, qué lindo Ahora perteneces a los espíritus más allá ¿Dónde está la que queda? La trampilla había... Hola Hola Hola, Charlotte Hola 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 Toma Oh, no Oh Al muerto Y ahora tienes el mercado Nadie escapa Cuando yo estoy de cacería Le gané, amigo Le gané Le gané GG Pero no dice ¿Por qué no dice que yo gane y ya? Está ¿Por qué no dice que yo gane? Mira que Se pueden poner un montón de habilidades Porque aquí hice un montón de cuadritos Puedo poner un montón de habilidades Oh, mira No está mal, eh Me gusta, me gusta, me gusta Pero no le diga que usted se ha sido vieja Su like, su comentario, compartir y favorita Si no está suscrito Invite a que se suscriban a este canal Síganme en Twitter Y también en Instagram Como Arroa JohnL.B No siendo más Yo me despido Un saludo a todos Y hasta la próxima Chao, chao